¡Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor! Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. ¿Qué cayó la quietud? ¿Qué tristeza sin fin? ¿Qué distinta Venecia si me faltas tú? Una góndola va, cobijando un amor, el que yo te traje, dime tú dónde estás. ¿Qué tristeza y en ti no pareces igual? Eres otra Venecia, más fría y más gris. El cerebro cana de romántica luz, ya no tiene el encanto que hacía soñar. ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta Venecia si me faltas tú! Ni la luna al pasar, tiene el mismo fulgón, que triste y suelta Venecia sin tu amor. Como sufro al pensar que en Venecia murió, el amor que curabas eterno guardar. Solo quiero un adiós que no puedo olvidar. Hoy me deseo sin ti, que triste y sola está. Un artista.